El exdiputado nacional Luis Changi Cáceres ¿En qué anda? Tenemos unos poco más de 25.000 kilómetros hechos en lo que va el año, 21 provincias recorridas y no te cuento las que tenés que hacer en avión porque son la zona de la Patagonia o ese tipo de cuestiones. Y mirá, vos tenés una ola neoliberal que avanza sobre el mundo, el planeta y la galaxia. Yo no comulgo con ese modelo. El modelo neoliberal tiende a la eliminación de los partidos políticos, de los sindicatos, de las cooperativas, de toda aquella cosa que tenga un concepto solidario de la vida y de las cosas. La forma de presentar pelea es volver otra vez a reflotar el sistema de partidos políticos en Argentina que está hecho bosta. Y en lo que a mí atañe como radical, refundar la Unión Cívica Radical, que es un instrumento que la sociedad ha tenido a su disposición durante 127 años y que ha dejado de tenerlo, igual que los otros partidos también han ido desapareciendo, aunque mantengan la sigla, pero pasan a ser agencia de colocación y de negocio para los que manejan la sigla. Está bien, pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó en el medio? Se terminó el debate, se terminó la formación política de los jóvenes. A nivel universitario, la franja sigue trabajando, sigue ganando en muchos centros de estudiantes. ¿Qué pasó en el medio? Y en el medio, te diría, bueno, pasó lo que pasó en Europa, pasó lo que pasó en América del Norte con Trump, pasó lo que acaba de pasar con Bolsonaro en Brasil, pasó lo que viene pasando acá, desde una política que no da respuesta a la sociedad en los últimos tiempos, desde políticos que en vez de ser vistos como artífices de la construcción de esa sociedad del futuro, son vistos como ladrones, porque algunos lo son, y otros, bueno, te pagan justo por pecadores. Entonces, si la sociedad no ve desde la política, desde los partidos y desde los políticos la forma de poder alcanzar esas aspiraciones y esos sueños, viene el descreimiento. Con lo cual, este modelo neoliberal que pretende la disolución de los partidos políticos encuentra un terreno fértil para avanzar. Y uno humildemente sale a ponerle una piedra en el camino. Yo no conozco sociedad que haya desarrollado un sistema democrático por fuera del sistema de partidos políticos. Punto. Los partidos políticos están débiles y la democracia es débil. Y acá los partidos políticos están hechos bosta. Por lo tanto, asumo la responsabilidad, no por mí, que estoy ido ya con 75 pirulos, por mis hijos, mi nieto, por la gente, por lo que creo, por la vieja lucha, y bueno, salgo a caminar y a armar. A ver, Changi, a ver, con 75 años estás ido. Hoy está más presente que nunca, porque creo que el motor de estas reuniones que estás haciendo sos vos. Ahora, yo veo que lo que vos propones, que es lo que siempre funcionó, que era, antes vos decías, unión cílica radical. Ya sabía por la carta orgánica, por su antecedente, su historia, de qué estaban hablando y hacia dónde iba. Lo mismo con el Partido Justicialista. Hoy están todos atrás de una figura. Hoy parece que el partido político es quién es el líder, qué representa. En el peronismo está Cristina, y entonces todo atrás de Cristina. Porque el resto está chapuzeando a ver cómo puede ser para juntar un poquito de voto para ver si puede ser una alternativa de conducción. Y en el radicalismo quedó también, dígame un dirigente que tenga peso, fuste, para enfrentar, ya que son socios con el gobierno, para poner las cosas en su lugar. Le está faltando fuste a algunos dirigentes. Y del otro lado, Alfonsín. Alfonsín, Ricardito, lo que estás tratando de hacer es buscar un nuevo espacio y configura, a ver, si es Lichy, si es Masa. Están buscando cualquier tipo de alianza para ver quién puede aportarle votos. Y no ir a la propuesta de lo que ustedes siempre trabajaron en la historia. Mirá, yo tengo la concepción de construcción de abajo hacia arriba. Y creo, no en los Mesías que bajan de otra galaxia, sino en lo que uno pueda construir como colectivo. Y ese colectivo con funcionamiento democrático es el que tiene que ir marcando las orientaciones y determinando las políticas. No creo en los doble comando. Pero tampoco creo en los Mesías. Creo, insisto, en los colectivos que funcionan democráticamente y en las estructuras sólidas que dificultosamente se construyen de abajo hacia arriba. Y en eso estoy. Por eso, salvo las Malvinas, las Islas Sandwich y cosas por el estilo que no estarán presentes, que todas las provincias, todos los distritos del país, van a tener núcleos de militantes y de dirigentes en la Unión y Benevolenza a partir de las 10 de la mañana del día 24, a esta autoconvocatoria de la Convención Nacional de la Militancia, que humildemente vengo haciéndole el aporte con el trabajo, la transpiración y los recorridos desde el principio del año. Changi, tengo una pregunta bien directa. ¿Vos querés ser candidato? Ni loco. ¿No? Ni loco. La patria y la bandera. La fuerza de la idea, imaginación, transpiración, continuidad en la tarea, en eso estamos y en eso estaremos. Para candidatos ya surgirán del proceso gente que tenga ganas que sea más joven, etcétera, etcétera. Ok, y la pregunta es... Estoy en la construcción. ¿Y cómo se arma eso? ¿Ustedes van a participar de una interna en la Unión Cívica Radical? ¿Van a ir a una interna como en el PRO? ¿Cuál es la idea? ¿O van a ir por fuera de Cambiemos? A ver, hermano. Espacio que no se ocupa, espacio que ocupa a otro. Yo te pregunto, ¿dónde está el Comité Nacional? ¿Dónde está el Comité Provincial? ¿Dónde están los comités locales? ¿Dónde están? ¿Dónde está la Unión Cívica Radical? ¿Dónde está? ¿Dónde están los ámbitos de debate, de formación política, de discusión, de creación de cosas? ¿Dónde está el radicalismo al lado de la gente marcando orientaciones y abriendo rumbo? ¿Dónde está? Bueno, no está. Nosotros salimos a reconstruir el partido. Punto. No me peleo con nadie, les doy un beso a la frente. Muchachos, sigan jodiendo con las islas hasta que se les acabe la joda. Nosotros salimos a construir de abajo arriba y salimos a funcionar cubriendo el espacio, cubriendo el vacío que el radicalismo en los hechos no está ocupando. Yo visito con la pregunta de Darío. Pero después de esa reunión de benevolencia que hay en Buenos Aires, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué van a plantear? Bueno, vas a tener una ratificación de la profesión de fe doctrinaria. Pero yo creo que todos los radicales están iguales. Hay algunos que no tienen ni idea, hermano. No podamos. Por el otro lado, lo que vas a tener es la conformación de una estructura nacional, provincial y de regionales. Es decir, eso se va a estructurar. Y va a haber, sin lugar a duda, un proceso de discusión sobre el qué hacer frente a la coyuntura electoral. Que no lo tomamos como lo más trascendente. Porque nosotros somos conscientes que estamos construyendo algo y por lo tanto cuando estás construyendo algo estás aprendiendo a caminar. Entonces no podés pretender que de ahí salga una carrera con velocidad y obstáculos puestos adelante. O sea, necesitamos un tiempo de afianzamiento. En ese tiempo de afianzamiento lógicamente se van a ir discutiendo las coyunturas y se irán adecuando las cosas en función de cómo se van dando esas coyunturas. Pues yo te advierto algo que me imagino que tendrá que ser analizado en la reunión del 25. Hasta donde yo sé y hace un par de días por lo menos de los 24 distritos 18 hacían elecciones separadas de la nacional. y vos tenés acá procesos electorales que empiezan a fines de febrero. Febrero, marzo ya tenés elecciones. Es decir, te digo esto porque vos te vas a encontrar con mucha gente que tiene una posición crítica sobre todo del panorama actual. Te vas a encontrar gente que tiene posición crítica frente a la inexistencia de conducción partidaria en el caso de la gente radicalismo y pienso que dentro del justiciarismo debe pasar una cosa similar. pero los muchachos del partido que fuere vienen trabajando en el armado político como para disputar la gobernación tal o la intendencia cual y vienen haciendo un armado con realidades que son totalmente diferentes de una provincia a la otra que puede estar enfrente o incluso de una ciudad a otra ciudad que puede estar a 50 kilómetros. Entonces, si vos a esto que vienen trabajando en el armado que pueden tener objetivos similares broncas similares etcétera etcétera le vas a mover el tablero de ajedrez que vienen armando de hace meses para presentarse al proceso electoral me parece que vas a tener algunos problemas y que vas a generar distorsiones involuntarias. Cuando vos recorres el país en todas las provincias donde fuiste ¿qué sentís? ¿qué te dice la gente los militantes? porque aparecen en la escena varias preocupaciones el tema de la inseguridad el narcotráfico aparece el tema del bolsillo de la economía y sobre todo de la urgencia hay mucha gente más preocupada en resolver lo urgente que por ahí mirar un plan de lo que puede pasar en los próximos 5 o 10 años ¿qué sentís vos? ¿qué te dice la gente? Mirá hay una enorme confusión hay bronca en algunos hay desazón en otros bronca pero la confusión está en todos lados y es como que no en un norte y entonces lo que puedan ser sus prioridades osilan vos lo señalabas recién puede ser la prioridad la inseguridad hoy la semana que viene de acuerdo a cómo está el termómetro ese día la prioridad es la inflación tres días después la prioridad es la desocupación la posibilidad de pérdida del empleo o sea tenés tres o cuatro ítems que siempre están medio a la cabeza pero uno está arriba del otro o viceversa de acuerdo al día lo que te lleva a tocar otro tema que vos recién tangencialmente hacías mención lo que falta en este país son propuestas a mediar y largo plazo hermano acá se vive la consultura siempre me has escuchado alguna vez plantear de que Argentina es una pelota llena de parches un parche arriba de otro parche y acá lo que hace falta a esta altura de la circunstancia es cambiar la cámara la pelota así como está no va más Argentina no es viable tal como está y para eso necesitas tener un acuerdo político y social de suficiente volumen como para aguantar el cimbronazo que te va a generar intentar interesar realmente la situación en la Argentina y hacer un cambio real porque ahí tocas intereses y tocas intereses de gente muy pesada que tiene la patada muy dura y la trompada más todavía entonces si no tuviste la capacidad de garantizarte esas espaldas ancha a partir de acuerdos políticos y sociales que te permitan llevar adelante ese proceso te planchan una vez más a mí me gustaría preguntarte breve si se puede hacer un acuerdo político porque acá uno dice no, pero ustedes robaron no, pero ustedes lo están haciendo ahora no, porque cuando aparece la corrupción como eje en el medio de la política ¿se puede hacer un acuerdo político? Mirá lo que no se puede hoy tal vez se pueda mañana en esto que estoy impulsando en la unión y benevolencia para el día 24 ¿a qué hora va a ser? acreditación a partir de las 10 de la mañana y después hay que hacer un break para ver el partido de Boca-River y mirá vos sabés cómo es la cosa en los radicales llega un radical a un gobierno tenés incendio forestal tenés inundación detrás de la inundación viene la sequía vienen los muchachos gente de otro partido no sé tienen la economía con viento de cola las comoditas a buen precio bueno acá nosotros nos tocó River y Boca ahora yo no la puedo patear es decir los muchachos en el interior que han estado juntando la moneda para tratar de ponerle la nasta al auto de sacar un pasaje en avión del colectivo eso ya no hay joda con eso además si la tiene una semana terminamos con la sidra y el pan dulce se va todo el deporte pero vas a tener que comprar un gran televisor para que todo el mundo no, no es muy sencillo la pantalla gigante que va a estar en la parte digamos de atrás de la sala a las 5 de la tarde empieza a transmitir el partido hasta las 7 y en todo caso trataremos de que no se me genere una grieta entre lo de Boca y lo de Riebe una buena parte yo diría que la mayoría de la gente va a ser del interior y lo que venimos del interior bueno somos de otros partidos más humildes más modestos que es eso pero la cosa me dicen los muchachos que es problema y el problema esta es la convención nacional de la militancia yo a esta altura quiero que llueva que caiga granizo porque realmente el que va que viene haciendo el sacrificio que pone la transpiración y demuestra que pone huevo ahí arriba y lo que tenemos por delante es un desafío tan importante que es una prueba de militancia mínima aguantarte lo del partido y si llueve y si graniza o lo que corno sea al 24 marchamos y no nos para nadie gracias por haber venido no al contrario gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes CC por Antarctica Films Argentina